Bueno, ¿a quién voy a empezar a querer? A lo mejor en un rato no. A la doctora Elba Marcovecchio. ¿Está bien dicho así? Hola, Elba. Hola, Elba. ¿Cómo están? Gracias por haber venido. No, por favor. Elba pertenece al grupo de... ¿Cómo se dice? ¿El Buffet? ¿Cómo se dice? Sí, al Buffet, al staff, al estudio, como quieran decirlo. Al grupo de Buffet, que está a hora de hambre. Buffet es muy americano y me encanta. Sí, claro. Buffet, y llegás vos, viste con el trajecito, basta, basta, cállese. Y tiene la defensa de Claudia Villafañe. Exactamente. ¿Cuál es la situación legal o qué es lo que quiere hacer Claudia en este momento? Además de que está hinchada a los huevos, ya de una forma me parece, ¿no? Bastante, bastante. Y me parece que el graf es exacto. Se hartó Claudia. Claudia se hartó de toda la cedilla de Matías, yo lo digo con el debido respeto que merece, porque para mí, y bueno, para nosotros en todo el estudio es un colega y es un colega que es querido. Pero todo lo que hace con Claudia ya la hartó. Es como una hazaña dedicada, ¿no? Ya la hartó. Cuando comentabas exactamente el tema de la función que uno tiene como abogado, uno como abogado, y más en cuestiones en donde está vinculada la familia, busca calmar las aguas, busca la concordia, busca la paz, busca que no todo se judicialice, busca el diálogo. Pero acá sistemáticamente no solo ha habido agresiones a Claudia y también a las chicas. Claro. Porque recordemos que también ha habido a las chicas. Sí, nunca quedaron afuera las chicas. Nunca quedaron afuera de las... De las barbaridades. De las investigaciones sin sentido. Pero le pidió una indivisión general de bienes, morla a las dos chicas. No, porque yo no... Bueno, pero eso... Las quería dejar en Pampa y la vía. El otro día le preguntaba a Burlando si no había alguna manera de, no sé, yo le decía, yo no entiendo, digo... Conciliar, de frenar, de hablar. No, de denunciarlo, no sé si por acoso, no sé cuál sería la figura. Hostigamiento. De hostigamiento. Casi, este pibe me viene haciendo la vida imposible. Es que, bueno, Majo, exactamente, nosotros... Más allá de Maradona, ¿no? Claro, pero nosotros en una acción que es bastante inédita en cuanto a siempre se ha denunciado lo que es violencia de género como violencia de género. Es decir, como todo lo que sabemos es violencia de género. Pero ¿por qué hay violencia de género? Pero esto, esta persecución que hace Diego y que también está haciendo Matías, lamentablemente también está haciendo Matías, es una persecución contra Claudia, es sistemática, es violenta. Y bueno, ¿y la denuncia completamente de qué se trata la denuncia y en qué jugado recayó? Vamos por partes. No es que estamos hablando de, en esto puntual, no es una denuncia, sino es una demanda. Una demanda civil, que es la demanda que ya tenemos radicada en el juzgado civil, de la cual hemos hecho 300.000 vueltas para poder notificarlo a Diego. Y Diego, continuando con las evasivas, no se notifica, obviamente. Porque no está en un domicilio fijo, digamos. No solamente no está en un domicilio fijo, sino de que, bueno, exactamente, los va cambiando cuando viene a Argentina, se esconde. Nosotros, incluso desde la causa de Fernando, Fernando tiene una querella, Claudia no tiene ninguna denuncia penal hecha. Ahora, hay una cosa, ¿cuál es el detonante? ¿Por qué digo? ¿Detonante de Diego? ¿Claudia se hartó? No, no. Cuando decimos Claudia se hartó, viene acumulando, Claudia, hace años cosas. Y motivos por los que sería absolutamente válido que se arte. Pero, puntualmente, esta aparición de los nuevos hijos es lo que le hartó a Claudia, el último pedido de allanamiento. ¿Cuál es el detonante de que algo haya cambiado? Yo creo que la que llegó al... Bueno, el hartazgo siempre viene por una llenada de vaso. Y sí, claro. Es una gota, tras gota, tras gota. El casamiento de alma. No podemos decir, fue, lamentablemente, lo vuelvo a decir que lamentablemente, pero fue Matías el que dijo que Claudia era una ladrona. Sí. Es decir, lo dijo... Seguramente lo dijo Diego. No lo... Exacto. No lo dijo solamente. Pero él lo comunica. El abogado decide llevar eso a la pantalla. Ya está, claro. Pero no lo dijo como uno habla. Es decir, como abogado, uno muchas veces dice, vamos a investigar a tal persona. Cuida la cosa. Porque él, vos sentís, Selva, como que él se fue de boca. Sí, totalmente. Porque Maradona, en este canal, hace unos meses, dijo, yo no voy a parar hasta meter la presa a Claudia. Ahora, que lo diga, perdón, perdón, que lo diga, perdón, a que lo diga el abogado y la trate de ladrona, hay una diferencia. Bueno, es que el punto viene por tratarla de ladrona. Es que es la diferencia, sí, sí. Porque él podría decir, le voy a iniciar todos los juicios que tenga que iniciarle. Y eso no, es decir, es una persecución, pero para un abogado, no tanto. Sí, podría haber eso a otros términos. Pero decir que Claudia es una ladrona, y decirlo reiteradamente. Y públicamente. ¿Vos crees que se creyó el personaje por estar? Y públicamente, tergiversar la información que se tergiversó en cuanto a la exhibición de los objetos, la medida de la cual no estamos notificados, ¿no? Pero la medida está... Si lo contamos a la hora. Claro, circula en el medio, pero yo no sabía. Si me ocurrió, si me ocurrió... Objetos, no es un allanamiento o una medida cautelar. Se me ocurrió cómo notificarlo. Pero, ¿el juez quién es? ¿El juez de la causa? ¿De cuál, de todos? ¿De la demanda civil que tienen? No, no, no. No lo pueden... Pues se me ocurrió... Nosotros no nos gusta nombrar a los jueces, perdóname, Mercedes. Tengo una idea, se la vamos a dar a Fernando y te la doy a vos. ¡Ay, me encanta! No, hagan que manden el oficio a migraciones. No, ya lo hicimos. Entonces, cuando ingrese o egrese del país, lo notifican al toque. No, te cuento Mercedes. Desde la querella, un expediente penal te da muchas más herramientas que un expediente civil no te da. Desde la querella de Fernando... ¿Se acuerdan cuando Diego le dijo todas esas cuestiones? De noche contra noche y todas esas cosas. Sí, sí, la fiesta, las drogas y el rock and roll. No, porque no se ahorran una sola. No, no se ahorró ninguna. No se ahorran nada. No, no, y Ronaldinho en el medio. No, sí, sí. Divina, divina. En esa dio lugar a una querella. Claudia nunca inició una denuncia porque nunca Claudia quiso denunciar penalmente a Diego y es el día de hoy que tampoco quiere hacerlo. Entonces, la querella es de Fernando. Desde la causa de Fernando sí lo notificamos por migraciones y ya está notificado y está rebelde. Está bien. Él no compareció. Pero desde un expediente civil tenés todo mucho más estanco y todo mucho, hay que cumplir mucho más un procedimiento y en donde la conducta de la otra parte que tanto quiere ir a juicio, que tanto quiere ir a juicio y que no se presenta ningún juicio, es muy contradictoria. Claro. Eso es lo que es. Sin duda. Elba, muy clara. Yo te quiero decir que te vamos a invitar de nuevo. Bueno, muchas gracias. Muy clara. Bueno, gracias. No, disculpen. No, gracias por haber venido, que sabemos que dale, que dale. Así que mil gracias. No, por favor, Bacu. Gracias, gracias. Hasta luego.